¿Cuál fue el traumatismo que recibió en el partido contra la Sub-20? ¿Cuál fue el traumatismo? Pero no es una situación delicada, vamos a seguir trabajando en ello. No con molestia en este partido fue Thiago en el músculo aductor del muslo derecho, una zona de fatiga importante. Vamos a trabajarlo en la semana para que llegue al 100% para el partido de Chiapas.